Hola, soy Nora y resolveré contigo un ejemplo de distancia entre puntos. Alberto trazó un mapa en centímetros, identificando únicamente los lugares que más visita. Después, traza una recta uniendo su casa y la tienda de deportes. ¿De cuántos centímetros es la recta trazada? Lo que este problema pide es calcular la distancia de la casa de Alberto a la tienda de deportes. La información que podemos rescatar del problema son las coordenadas de la casa, 6, 8, y para la tienda de deportes, 2, 5. Además, sabemos que la fórmula para calcular la distancia es distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado, y que ésta debe ser positiva. Entonces esperamos obtener una distancia positiva. Considerando como el punto 1 la coordenada de la casa y el punto 2 la coordenada de la tienda de deportes, sustituiremos los datos correspondientes en la fórmula, y tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 2 menos 6 al cuadrado, más 5 menos 8 al cuadrado, lo que equivale a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Como menos 4 al cuadrado es 16 y menos 3 al cuadrado es 9, entonces tenemos la raíz cuadrada de 25, lo que equivale a 5. Entonces la distancia es de 5 centímetros. Como esperábamos una distancia positiva y 5 es mayor que 0, entonces la distancia de la casa a la tienda de deportes es de 5 centímetros. Gracias. 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 Gracias.